monja. Exacto, seguro era ella, porque el orfanato lo manejaron unas monjitas y ayudan a ti. Yo creo que Valentina siempre quiere ayudar a los necesitados. Y ahora con Claudia está peor porque él es igual. Voy a ir al hospital a pedir informes de esa niña. ¿Sabes cómo se llama? Sí, claro. Conozco su dirección también y el nombre de sus papás. ¿Estás burlando? Claro que me estoy burlando. La niña fue abandonada ahí en la puerta del orfanato. Solo sexiando a patina. Vas cicatrizando muy bien, Camila. Estamos en el momento justo para hacer el siguiente injerto. ¿Y eso para cuándo, doctor? Yo lo haría mañana mismo. Pero, ¿más o menos cuánto tiempo no me voy a poder maquillar? Al menos durante un mes y eso depende de tu cicatrización. Doctor, en unos días es la semana de la moda. Y si usted me para ahí, no voy a poder desfilar. ¿Puedo esperar mejor a que termine todo eso para que pueda desfilar? Camila, la piel es una quemadura como la que tú sufriste. Tiene sus tiempos para ser tratadas, ¿sí? Si no te opero ya, corres el riesgo de que la piel rechace el injerto. Está atendido. El doctor tiene razón, Camila. Si este es el momento de operar, ¿te operas y ya? Yo le prometí a Elena que yo iba a morir. ¿Qué es lo que le prometiste a Elena? Que lo que importa eres tú. Ella está perfectamente en su rostro. Si no te operas, corres el riesgo de parecer la mansión femenina adentro de coger, ¿no? Ya déjame pasar a la rama. Ay, que no, Ricardo. No seas necio. Así no ganas nada. Lo único que haces es hartarla. No, a ver, yo nada más des... Ay, que ya. Deja de decirle que la amas. Eso ya no funciona. Te funcionó una o dos veces, pero no más. ¿Qué no entiendes? Piensa en algo más efectivo. No sé. Secuéstrala. Es lo de hoy. Digo, ya habías pensado llevártela en el rancho, ¿no? No digas estupideces, Nora. Eso no me va a servir. Yo ya tengo una idea mejor. Y mañana la llevo a cabo. Pues tienes que igualar a Claudio o superarla. Si no, no vas a tener forma el de enalos no piensa que digan. Y. mi corazón, por eso voy a entregarte todo lo que soy, porque quiero enamorarte con mis besos cada día, y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón, por eso voy a dejarte caminar por mi piel, por eso voy a entregarte mis labios en piel, porque quiero enamorarte con mis besos cada día, y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón, por eso voy a dejar caminar, tranquila, los hombres como Héctor son brutos y no conocen la puntualidad, son como animalillos salvajes, no les interesan los protocolos ni las reglas de etiqueta, no les importa nada y eso es muy peligroso, peligroso por qué, porque se ponen cínicos y nada los apena, si Elena le apetece, ella se va a convertir en una enemiga muy peligrosa, yo jamás le tuve miedo a Elena, aun cuando era mi cuñado, ahí tienes a tu Adonis, bello y varonero, me ve como todas lo ven, Doncito, dame perdonar lo, lo colgado, la tardanza, pero está pesado el tráfico, no te preocupes, lo importante es que ya estás aquí, pues ustedes dirán, a donde quieren que las lleve, a ningún lado querido, siéntate con nosotras, necesitamos hablar contigo, bueno ahora somos un par de damiselas, un apuros que necesitan de un valiente caballero, yo no entiendo mucho de eso, pero, a ver, ¿no se supone que odia a Elena? Pues es que yo no sepa que me cita antes, ya, recuérdense, ¿qué pasó, Rochas? Llevamos esperándote toda la tarde, estaba haciendo unos asuntos con mi jefe, pero usted dígame, ¿qué pasó? Dije una gracia y te quiero que venga, pues vamos al puesto en esta, va, después pasamos a su cantor, ¿dónde vas a aquello de que dicen que el mundo es muy chiquito? Ah, bueno pues, la verdad, ¿cuándo le tocamos? ¿Quién crees que no sabió? ¿Qué? ¿De qué quieres que yo sepa o qué? Ya, ya, dígame, ¿qué pasó? No, gánate, Rochas, tranquilo, nos abrió la misma vieja que aceptamos el asunto, ¿quién a esa familia puede venir y romperles el asunto de la hora que se le da la gana? No lo respetan, Rochas, tenemos que darles una lección. Bueno, he hecho, ejecuta a Chango. Sobre, se refuelve, ¡Echo! ¡Echale, Chango! ¡Echale, Chango! ¡Echale, Chango! Ya no tengo colores, ni lápices, ni papeles para dibujar. ¿Qué voy a hacer? Ay, si estás de jeta, te puedes salir hasta que me duerma, ¿eh? Eso no será. Ya, por favor, no podemos seguir así, vivimos juntas. Justamente de eso ya estoy harta, ¿sabes? ¿Por qué me estás tratando así? Yo no merezco que me trates así. Es que me choca que te metas en mi vida. Ya sé por qué lo dices. Por el pleto con Leonardo, ¿no? Pues sí, por eso. ¿Acaso yo voy y te digo qué hagas o dejes de hacer en el almacén? Es trabajo, Valentina, no estamos jugando a la escuelita. Pues sí, pero ese tipo te estaba hablando muy feo. Te trató muy feo. Eso es violencia y no lo debes de permitir y tú lo sabes. No seas exagerada. ¿Ves por qué me chocas? Y en todo caso, deja que yo me defienda, mamá. Está bien. Es que... Es que nada, no es que nada más. Ya soy una mujer. ¿Sí me ves? Ya que sí. Nora, cuando mamá murió, me dijo que te cuidara. Y cuando papá se fue en ese viaje, te encargo conmigo, si te acuerdas. Muchas gracias. Pero yo ya soy una mujer y te libero de ese compromiso. Y si quieres que llevemos la fiesta en paz en el poco tiempo que me queda en esta casa, no intervengas en algo de mi trabajo. Bueno, y entonces cuando vi la campaña, me precipité y cometí un error terrible contra Elena, lo sé. Pero fue por la indignación que me causó la forma en que ella utilizó la desgracia de Camila para hacerse pulsida. Pero... Pues no fue así, no fue cierto. Bueno, al principio yo no lo sabía. A mí me pareció que no tuvo ética y lo creímos todos porque conocemos muy bien cómo se maneja Elena. Madrina, lo que tú no sabes es que Camila es la hermana de Héctor. Ay, no. Bueno, considero a tu madre, pobrecita, me imagino el dolor tan grande que esa campaña debió causarle. No, pues no fue así porque Camila salió a caer la inocencia de Elena, ¿no? Finalmente. Bueno, yo salí a defender a Camila y por primera vez me equivoqué. Lo siento, de verdad. Héctor, mi madrina y mi madrina ya le has conocido desde hace mucho tiempo y no es la primera vez que ella trata de detener a Elena para que no siga cometiendo injusticias. ¿A mí me dices que no? No tengo que ver con eso. Mucho, querido. De hecho, tú eres el único que me puede ayudar. Necesito que convenzas a Elena que no me demande por todo lo que dije en defensa de tu hermana. Sí, la voy a demandar, Claudia. Yolanda Pratás tiene que saber que no puede difamar a la gente así porque se le dan la gana. Y ya lo pensaste bien. Es que ni siquiera se disculpó. Era para que al menos, no sé, me hubiera llamado para decirme que es una estúpida y que lo sentía. Pero no. Su nivel de soberbia es tal que ni siquiera me habló. Va, Elena, aunque tengas toda la razón y este es tu derecho de demandarla, creo que algo así nos afectaría la semana de la moda. No sé, que no me importa. Es que ella va a salir mucho más perjudicada que yo, Claudia. Así que, ya mándala, ¿ok? No, 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 mi amor. Te tienes que esperar inmediatamente. Eso fue exactamente lo que yo le dije. Pero resulta que ahora la niña quiere desfilar. El doctor le dijo que ahora su piel está en el mejor momento para que no operen. Tú no te metas, por favor. Estoy hablando con mi mamá. No, 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 no. No, no, no.